Para cancelar sus facturas de agua potable ponemos a su alcance los siguientes canales de pago Agencias de Western Union, puntos de servipagos, las tiendas, despensas, farmacias y demás locales que integran la red Mi Vecino y Banco del Barrio También puede cancelar en las ventanillas de los bancos Pacífico, Pichincha y Guayaquil Escoja la opción que más le convenga, olvídese de las largas filas y la pérdida de tiempo Siempre habrá un punto de recaudación cerca de usted ¡EPAM! ¡Firmes con el cambio!